¿O no es así que la impunidad reinó en este cielo hasta que ganó el Frente Amplio? ¿Cuándo se pudo entrar a los cuarteles? ¿Cuándo se hicieron leyes reparatorias? Se trata de nosotros, de lo que hacemos nosotros, de la historia. Basta de pobreza infantil. Basta inseguridad en los barrios. Después de mejorar vos al aire, y también las jubilaciones. Por eso el Frente tiene que volver. Tenemos que volver. Para hacerlo mejor. Votá Frente Amplio. Votá 99.000.